hola gente cómo están bienvenidos a la sandersona hoy que traemos al día so les vengo a compartir lo que acaban con el día de ayer es un option file del canal de andrew pez por supuesto todos los créditos andrew pez quien es el que hizo este option file totalmente gratis totalmente free para tu consola pc 4 pc 5 y pc también es un option file son datos que modifican o actualizan tu juego base en este caso el pez 20 21 antes de que sea y fútbol para mí uno de los últimos juegos de verdad que konami hizo este 2021 y este es un option file bastante bastante completo bastante actualizado por lo menos hasta la fecha de noviembre seguro que puede haber algún algunas modificaciones que puede que se haya hecho pero en lo más importante lo que te puedo diciendo por ejemplo en este option file tenés la premier league actualizada al 100% la bundesliga la liga argentina al 100% con fichajes y kit la serie a de italia al 100% traspasos uniformes actualizados en equipos top hay dos versiones del option file yo sé la versión que tiene la mls donde está messi y la eeuu y hay la versión que tiene la mx de méxico vos optas si quieres la de la mls o la mx yo coloque la mls que es la de eeuu sea la team file es lo que viene como archivo complementario lo único que tenés que hacer yo te voy a mostrar cómo instalarlo esto es todo 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 creación de andrew pez al cual le doy los correspondientes créditos yo no hice nada yo solamente le hago más fácil para que les llegue a usted y les muestro cómo instalarlo bueno qué más tiene como le había dicho hay dos option file que vos podés tener la liga la liga mls o la mx voy a elegir yo tengo la mls porque me gusta el fútbol latinoamericano y porque está el mejor jugar del mundo en ese en la mls que es leo messi hasta demás hay selecciones argentinas americanas top del mundo actualizadas 100% convocatorias y kit otros latinoamericanos al 100% fichajes y kit la liga saudí y resto de competiciones con fichajes top todos los equipos y selecciones licenciados estrategias dorsales de té actualizado en algunos clubes todo esto tiene este 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 option file le voy a mostrar cómo instalarlo hay dos versiones esto lo manda le voy a dejar la página la página de youtube de andrew pez en la descripción donde están los créditos también su lo que sería su ex que sería lo que fue ante twitter donde para si lo quieren seguir a andrew pez también ahí le voy a dejar la descripción van a tener la versión mx y la versión mls que la que yo tengo la que voy a instalar ahora todo en mediafire te lo descargan lo descomprimen lo pasan a un pendrive formateo un fat 32 y cómo lo vamos a hacer cierto me están diciendo están preguntando vean todo el vídeo vean todo el vídeo porque si no me funciona y no le funciona porque no vieron todo el vídeo entonces van a tener que ver todo el vídeo yo no voy a cortar el vídeo ningún momento así que vamos a empezar bueno usted en este caso yo descargue yo descargue como les dije la la ley el 6 data el optio 5 perdón de que dice mls ustedes al descomprimir la que a este archivo cierto este archivo que está acá con la carpeta amarilla lo primero que vamos a hacer vamos a copiar este que dice campeonatos y fix cierto bueno entramos acá tocamos acá clic secundario copiar y lo pegamos en un pendrive formateo un fat 32 yo ya lo copié está acá mirá acá está mirá acá lo podés ver qué hacemos ahora extraemos el pendrive de forma segura expulsar y lo expulsó y lo expulsó te lo vieron ya vieron que expulse eso ahora vamos a la consola dale bueno ese pendrive lo vamos a pasar a este sacando el pendrive lo voy a conectar en mi esto lo vamos a hacer dos veces lo vamos a conectar en el usb de tu consola playstation 4 playstation 5 cierto bueno colocan su cd en formato físico en formato digital lo que usted considera y tenga entran ahí borran todo borran todo borran todo lo que sería si ustedes tenían un otro opción 5 borran todo en la descripción o en mi canal busquen borrar eliminar opción 5 ahí les enseño a eliminar opción 5 porque si llegaron hasta acá es porque saben borrar opción 5 también pero si no saben vayan a mi canal y busquen cómo borrar opción 5 en consola ps5 ps4 dale bueno una vez que ustedes borran todo eso ya colocaron ya colocaron como les digo el archivo web es en la carpeta 1 en su consola ya lo pegaron lo pusieron atrás en su consola ps4 ps5 vamos a hacer el siguiente paso ya usted borrar ya me imagino que usted borraron todos sus archivos que de su opción 5 anterior acá tiene que hacer una instalación una copia limpia acá vamos a editar acá creamos otra edición porque yo borré el anterior que también está en el vídeo de cómo borrar un opción 5 que posiblemente lo agreguen la descripción para que ustedes directamente vayan a la descripción y busquen cómo borrarlo y empezamos ya ustedes tienen el juego limpio les muestro para que vean que tengo el juego limpio tengo el juego sin ningún opción 5 para que ya no haces trampa cortaste en algún momento mira me voy a mostrar para que vean que mejor lo tengo sin ningún opción 5 y sin ningunos datos está como viene con ami una huasca bien una porquería que no tiene licencia pero bueno para suerte que hay que hay creadores que mantienen vivo a este juegazo lamentablemente es la realidad mira por ejemplo liga española dice liga españa división una una porquería esta segunda división español también acá podemos ver la liga inglesa tiene el león feo ese tiene ahí este también entro acá y mirar los clubes que tengo la verdad que una huasca a ver esto ya no hay nada bueno lo vamos a solucionar por supuesto por eso están mirando este vídeo vamos acá colocaron el pendrive vamos a editar vamos a hacer este trabajito vamos acá a importar exportar vamos a importar campeonato primero van a importar campeonato acá van al usb seleccionan todo acá seleccionamos todos con cuadrado vamos cuadrado y seleccionando y vamos a ir a opciones detalladas acá acá vamos a darle ok acá no tildamos nada acá no apretamos nada no 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 tildamos este vieron este no tildamos ponemos ok y listo voy a copiar los 55 que serán las competencias los campeonatos y vamos al otro después esperamos un ratito lo tengo que hacer dos veces dos veces tenemos este movimiento yo en ningún momento voy a cortar el vídeo de paso escuchar música ah si están mirando este vídeo suscribirte al canal suscribirte al canal de la sandersona yo traigo contenido constantemente ya sea de juego de playstation 3 playstation 4 y playstation 5 así que bueno espero que te guste quiero destacar nuevamente los créditos a andrew p antes que después digan no no le dan los créditos el creador es él yo solamente estoy haciendo un vídeo y haciéndole llegar a mis seguidores este vídeo o este option file o a todos los amigos que siguen este humilde canal que es la sanderson hacemos eso ahora vamos a importar equipo acá importar equipo vamos acá ahí acá tocamos cuadrado selecciona todo viste y la opción detallada acá vamos a aplicar vamos a tocar acá solamente vamos a pintar acá aplicar datos de jugadores y plantillas ponemos ok empieza la magia de copiarse todo esto yo no voy a cortar nada pues si no si cortan así no hizo trampa no no voy a hacer trampa vamos a disfrutar buena música mientras y volvemos cuando termine dale a me a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahí está faltando poquito, ya falta 5 o 6. Disculpen que no corté el video, no lo corté. Adrede, justamente para que ustedes vean de que si ustedes siguen el video, siguen a rajatabla el video, van a tener el Option File de la mejor manera. El Option File Legacy B1, la versión gratuita. Si vos querés ser miembro del canal de Andrew Pes, pagas la membresía y vas a tener el Option File a la fecha. Nosotros acá los pobres tenemos que usar el Option File que nos regala Andrew Pes nada más. Ahí terminó. Bueno, vamos al siguiente paso. Vamos al siguiente paso. Vamos al tamaño de sorteo. Tengo que dejar tamaño de sorteo. Tengo 18. Tengo 20. Y acá 18. Muy bien. Acá viene que aparece la Liga MLS Apple TV. Ahí se dan cuenta. Tenemos la Liga Saudí también. Entonces, a ver si quedó 18. 20, 18. Ahí quedó. Bueno, ahora qué vamos a hacer. Vamos a ver cómo quedó nuestro equipo. Vamos a la Premier. Bueno, acá. A ver. Este no nos importa, creo. Este es Cooper. Este también mucho no me llama atención. Tengo que ir a la Liga. Esta es la Liga. La Premier. Acá tengo que dejar la Stone Vilan. Acá nos falta uno ya. A ver. A ver a quién sacamos acá. Chelsea. El Palace. El Palace. El Palace. Y traigo a este. Miren. A este. Después tengo que subir. A ver. Subir. Otro que tengo que subir acá. A ver. A ver. Pero por qué lo voy a cambiar a este. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Así me sacó. Ah. Al Lit. Después había otro. Había otro que tengo que agregar. A este. O es. Perdón. Creo que. Este lo tengo que bajar. Este. Al Albiol. Para atraer el Notting. Este. Y después. Estoy mirando. Otro que me estaría faltando. A ver. A ver. Está este. A ver. No. 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 más tenemos bueno vamos a mirar vamos a la liga la liga de france acá tenemos que subirá no puede saber quién más vamos a subir, este dijo creo que no está, pero no está, tenemos que ir al Clamor creo, vamos a subir a este, después otro que está acá a este Tilos, creo que este también está, aquí le sacamos acá boludo, vamos a ver, tan sequé, este no está en primera estoy acomodando para no perder otro equipo que me esté faltando, Angel creo que no está, no está otro equipo que se va a bajar en primera, lo estoy acomodando, ustedes sigan el video y no van a tener ningún, ningún drama, Clamor está, mire que tengo que mirar y cambiar, ir cambiando me puede faltar uno, la verdad mucho no entiendo de esto a ver, está este, está este, está este, está Clamor, está Lile, está Lile si está, que es Har, me está faltando acá me está faltando este que se llama Le no vamos a buscar ese este, lo que sacamos acá este no está creo que está medianamente si es porque queremos jugar con algún club en particular lo buscamos vamos acá a ver, Italia a ver, Italia acá este ya no está a Bologna está a Bologna está estoy mirando cuán me estaría faltando acá hay uno este acá me está faltando este se llama ¿quién saco acá? aquí no está bueno, este y vamos a traer al Colosini después a Saleritiana está también a Saleritiana ¿quién sacamos acá? Colosola está Torino está Undino se está Sampdoria no está así que Sampdoria se va a la B acá Sampdoria se va a la B Monza Parma no está tampoco acá está Parma con la Monza Leche 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 No está Leche No está Leche Sacamos acá Volumen Crotone no está Acá Crotone traemos a Leche Crotone no está Vamos a Leche Lo que está son los cambios más importantes que yo noté acá para mí Leche Fiorentina Acá es un nombre raro Seguimos a ver qué otra cosa A ver Ligas Nos No me interesa Liga Santander Vamos a la Liga Santander Vamos a hacer lo más Lo que yo considero más importante Liga Santander Deportivo a la vez Atlético A Acá me falta Le vamos a Almería Pero ¿quién saco? Elche puede ser Elche Le vamos a sacar Le vamos a Almería Y la Villarreal También ¿A quién sacamos acá? La Villarreal Acá La Villarreal La B Bien Bien Zaragoza Mayor Amala A Mallorca Está en Primera A Mallorca Está en Primera Pero ¿quién saca? Real Está Sevilla Osasuna Está Levante 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 No está Levante Viene Mallorca Atlético Huesca No trae Granada ¿Está Granada? No Vamos a ver Otra A ver A ver A ver A ver Zaragoza No lo está Rayo Vallecano Creo que estaba Si Ahí está Viste A ver Que más Tenemos Pero Estoy subiendo Los que Tendrían que estar En Primera Deportivo Eibar Creo que no está Tampoco Este Eibar No está No está Eibar Y me falta Celta De Vigo Celta De Vigo No está Faltando Algo Che Tendrán Un club Acá Málaga Málaga No subió No Mira que bajó Este puede ser Español Mallorca ¿Qué me está faltando? Ah Girona Ahí está Girona Bien Bien Che Bien Levante Que va acá Bien Yo creo que Acomodamos ya Ya Acomodamos Europa Pero Vamos vuelta Estábamos En serie Acá estábamos A ver Creo que está Casi todo Ya Ahí está Ahora Otra Liga Europea Ah No está Ahí está Aquí 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 Bueno Vamos a mirar Qué tal Quedó Nuestra Opción Five Y siguieron Todos los pasos Se siguieron Todos los pasos Y no omitieron Nada Les tendría que Quedar Así Como vamos A virar Ahora Voy mostrando Tendría que Quedar Así A ver Mostrar Algunas Faces Aclaro Antes que nada Ahí tenemos El logo El logo La Liga Le voy a mostrar Que esto Está Zarpadísimo Mirá Tenemos A la Premier Con todas Las licencias Acá Tenemos Todos Los clubes Ascendidos Los logos Todos Muy bien Vamos a ver Vamos a mirar Por ejemplo Tenemos La Liga Y Sport La Liga B Hypermotion A ver Otros latinoamericanos Argentina A ver Que tenemos acá Brasil 2021 Mirá Acá tenemos La MLS Para nosotros Ahora somos fanáticos De la MLS Porque juega Leo Messi A ver Otros latinoamericanos Mirá No se participan De la Libertadores Ah Mirá Inter de Miami Está acá Vuelve Copado Mirá Acá está Barracas Central Está Instituto de Córdoba Está Belgrano Vamos a ver La Liga Saudí El equipo que dirige Marcelo Gallardo Están los Pumas Equipos Hay una mezcla acá Pero Está bastante interesante Está Pachuca también Vamos a hacer Una simulación De un partido Vamos a agarrar El Inter De Miami Ahí está El Inter de Miami Está acá El Inter de Miami Hasta Arriba el plane Camcetas El Inter de Miami Actualizado de River En vole Le pusieron Voluntá acá Pero bueno Tenemos la de Messi Los coñes no Pusieron los kits Oficiales De River Pero Es más coño Punto negativo Para De mi parte Ponernos Ustedes Lo pondrán Lo que ustedes quieran A ver si Estás considerando No está Vamos a hacer unas modificaciones Vamos a hacer unos traspasos Ya en el Inter Vamos a hacerlo acá Con ustedes Un traspaso Que surgió hace muy poco Que se confirmó hace muy poco Vamos a hacerlo acá Con ustedes Para ir cerrando el video Con ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está una caja! ¡Aquí está un lugar, a ver! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a alterrar este! ¡En Pachuca! ¡Muy bien! ¡Ahí te dicen estos cambios de cero 2, en su casa! ¡Gracias! Esto es un bajón hacerlo, pero lamentablemente te habrá feliz. Tengo un dolor en el alma, pero estoy de hacer un negocio. Chavónico, querido. A ver, otro espacio importante. A ver, otro espacio. A ver, otro espacio. A ver, otro espacio. Esto la queda bien anual. Esto haganlo ustedes manualmente. Así ya les dejo completo su Option 5, con los últimos traspasos. No es un traspaso. Le voy a abrir acá. Aquí no. Me hicimos la audición del Facebook. Medio pobre, la verdad. Este Option 5. Falta un montón de Facebook. Lo que hay es gratis. Agradecemos igual la intención. Bueno, ahí hicimos los traspasos. Lo más importante. Increíble. Gremio. Ah, ah. Acá Santos. El Santos hay que pasar a una vez. Hay que pasar este. ¿Dónde está? 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 Ah, Sotela. ¿Dónde está? Perdón. El traspaso más importante. Le estaba faltando. Bueno. Ahí está. Ahí está. ¿Qué era otra cosa que quería hacer? Bueno. Hasta acá. Estamos en el Option 5. Le voy a mostrar un partidito cortito. A ver. Vamos a mostrar. A ver. Un partido importante. Vamos a hacer un partido importante. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Tenemos otros traspasos. En la descripción van a encontrar los créditos a Andrew Pez. Y también los links para descargar este Option 5. Elegí si querés la que yo tengo que es la MLS. A ver. Ahí está la liga de Messi. Y. O si querés la MX. Ya son gustos particulares. Yo elegí jugar. A ver. 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 Un mejor equipo del mundo ahora contra otro muy bueno equipo que está en esta liga que es. Sub-rival de la ciudad. A ver. Aquí tenemos las camisetas. Tienen las oficiales ya del 1. A ver este tiene. Muy bien. Este tiene Yeah. Un 4. El 4 no. El 4 no tiene. El detalle del KlugulaМ Soundsak. y siempre maneja este muchacho, no crea equipo, solo agrega otros kits, vamos a ver que estas transformaciones están bien, y vamos, el drag está lesionado, está mal ya de nuevo, y vamos, joder, ortega, lew, el tal, cualquier, hoy día, escobazo, rodrigo, luego silva, este capitán, porque Bernardos Silva es el capitán, a ver el sonido más, creo que estoy más seguro, a ver qué onda ya va casi una hora seis minutos espero que si ustedes siguen los pasos no van a tener un drama en los pasos tal cual hice este vídeo tomó una hora pero bueno valió la pena está mirando la intro vemos la intro con el mínimo suscríbanse al canal esto fue la sandersona terminamos el vídeo con esta presentación un partito cortito gracias por todo amigazo a disfrutar un cortito de este option 5 temporada 23 24 todo creado por andrew pez y su canal así que gracias andrew pez por permitirnos disfrutar de este juego de este option 5 estos datos que editaste voy otros otros chicos de que hacen forma parte de este hermoso laburo así que bueno manteniendo vivo al pez 21 con este tipo de contenido muchachos espero que disfruten no se olviden dejar mi merecido like antes de irte deja tu like suscríbete activa la campanita no te perdés nada esto fue la sandersona chau lo mejor yo o Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.